Hola, ¿cómo están? Estoy súper contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes la magia del maquillaje y para esto tenemos a una mujer, una mujer normal, una mujer terrenal como a todos les gusta y pues bueno vamos a ver una serie de pasos del maquillaje donde descubriremos paso a paso la magia que hace el maquillaje y vamos a hacer un antes y un después esto que tanto les llama la atención a ustedes, tanto les gusta, tanto me lo han pedido y pues bueno vamos a trabajar con Letty y vamos a hacer una transformación de un antes y un después con el maquillaje. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno la verdad yo no me dejo de sorprender con la magia que hace el maquillaje y cada vez que elaboro un trabajo siempre, siempre, siempre hay cosas nuevas. Entonces yo te invito a que hagas este maquillaje, este antes y después con una buena base del maquillaje obteniendo la forma ideal de la ceja para tu cara con unas pestañas postizas y con unos tonos suaves en los ojos, mejillas, en los labios y vas a ver como todo, todo, podemos tener una mejor versión de nuestro mismo rostro. Pues bueno coméntame y dime que te parece, sigue suscribiéndote, dame me gusta y nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, tu amigo Alfonso White. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!